Con nosotros Victoria Cutipa Chaco, ella concursó para una plaza de cometología en el límite 34 de Chancay. Es una historia que ustedes ya la conocen porque a ella la he presentado en reiteradas entrevistas. Su perseverancia ha permitido descubrir una serie de hechos de corrupción que se han dado en este proceso de adjudicación de plazas, tal como lo hemos denunciado. He dicho que todo este proceso apestaba, está putrefacto, la corrupción es total y eso lo sabe muy bien el director don Agustín Bravo García. Y este caso de la profesora que está aquí a mi lado, desenmascara los hechos de corrupción que se han dado en este proceso y en tantos procesos. ¿Cuántos maestros habrá que están en el sector educación nombrados, contratados, con documentación falsa? Por ello, este fracaso que tiene la educación en nuestro país. ¿Cómo estás Victoria Cutipa Chaco? Bienvenida a Enlace a Noticias. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias señor periodista. Un saludo fraterno a toda la provincia de Guaral. En especial quiero agradecer al señor Popilio Mejía, que de alguna manera desde el principio me ha apoyado. Muchísimas gracias y que sigan los éxitos. A ver, cuéntanos, ya está usted aquí con su resolución. Se hizo justicia. Usted va a trabajar en el ID34 de Chancay. Bueno, evidentemente, así es señor periodista, bueno, mi presencia se debe para poder hacer reconocimiento a toda la provincia de Guaral, a la provincia, al distrito de Chancay, de que cuando se persigue, ¿no?, se siente, según uno se siente tan, con muchas fuerzas, de tanto ser atropellada por el director del AUGEL número 10, yo pienso que el que insiste, yo pienso que hemos llegado a una etapa final de las cuales se me ha dado la razón al que le tenía que dar la razón. Yo he luchado desde un principio, señor periodista. Aquí hemos denunciado una serie de hechos de corrupción al avalar documentos que verdaderamente son falsos. Firmas falsas, aseveraciones falsas, documentos que son totalmente falsos, pero que no se tomaron en cuenta. Y le dieron a esta señora, a la Melba Sánchez, la plaza que le correspondía legítimamente a usted. ¿Eso se ha comprobado? Así es. Desde un principio yo estuve reclamando a la Comisión de Evaluación, al director del AUGEL, y ustedes tienen conocimiento de todo esto. Es verdad que nosotros nos conocemos entre todos los colegas, nosotros nos conocemos cuánto nos hemos preparado y cuánto valemos ante un sistema educativo, porque sabemos que la meritocracia nos persigue que debemos seguir preparándonos. Pero lamentablemente, una vez más, señores de la provincia de Iguaral, yo lamento por qué la educación está cada vez peor, pero si le hago es justamente por una razón, porque los maestros no tenemos la culpa. Los que tienen la culpa son los que gerencian, los que están en la parte de arriba, los que están como directores, en las comisiones, como administradores. ¿Cómo es posible? Casualmente los padres se quejan porque dicen ellos que los profesores somos malos, no nos preparamos. Pero acá, fehacientemente se puede notar que hay documentos que inclusive no cumplen los requisitos de acuerdo a la directiva del 2012. No es posible que una profesora que ha sido apoyado por el director del AUGEL y su comisión de evaluación, inclusive ha pasado por agua tibia, como no es posible. Por ejemplo, el título que ella tiene, lamentablemente, bien claro estipula en el reglamento, en la directiva del 2012 para la contratación de este año 2013, que todo título debe estar visado, autenticado por la ADREL o el Ministerio de Educación. No se hizo. No se hizo. Es uno de los requisitos, señores profesores, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado para esto. Y funcionarios de la ADREL, funcionarios de la ADREL, se hicieron de la vista gorda. Así es. Es más, el otro requisito, todo maestro tiene que preparar sus documentos como debe ser de acuerdo a la directiva. Sin embargo, otra mentira, señor Stalin, ¿cómo es posible que usted y la comisión que estuvo acompañado pueda haber evaluado documentos que no tienen o que no tienen el perfil suficiente? Por ejemplo, las resoluciones que, de alguna manera, también nos da un punto, pero ella no tiene las resoluciones acompañadas con sus talones. ¿Y cómo usted le ha podido elevar un puntaje de 37.8? Un 200% contra una persona. ¿Qué tal asquerosidad? Es una, es, es, sinceramente, este es algo nauseamundo que está pasando en la UGEL número 10. Entonces, ya nuestras autoridades deben poner cartas en el asunto de que nuestra, nuestra educación no puede ser manchada, no puede ser ensuciada por personas que son incapaces en la UGEL número 10 de Guaral. Es más, yo seguramente, ahorita, casualmente me he venido de ella, ya no tiene ni siquiera la cara para mirarme. Porque todos los maestros debemos estar en la obligación de hacernos respetar, no quedarnos con los brazos cruzados. ¿Y cuánto de esto ha pasado, señor periodista? Gracias. Vamos a simplificar, porque estamos con el tiempo, lamentablemente, en la televisión, el tiempo es llano. Ya está usted con su resolución. Ya se le reconoció, ya ganó usted la plaza, ya se hizo la evaluación, se descubrió todos estos hechos de corrupción, todos estos documentos falsos, eso seguramente va a continuar en su investigación porque usted no para el coche aquí. Usted va a seguir con este tema, ¿verdad? Evidentemente que sí, porque no estoy de acuerdo totalmente con la resolución que se me ha dado. No, porque simplemente acá se han revisado los expedientes por sexa vez y se me ha dado por ganadora. Muy bien, correcto, lo felicito al señor Córdoba de Ladrell y al señor Dolorier. Pero acá vamos a seguir las investigaciones, porque no se puede quedar así esto, porque muchos profesores estamos atropellados, señor periodista, y no vamos a permitir todo eso. ¿Cuándo hace usted uso ya de la plaza? ¿Cuándo comienza a trabajar? Acá en la directiva manifiesta esta resolución de que yo, inmediatamente me deben ya adjudicar el día de hoy, pero lamentablemente el director, bueno, se hace de la vista gorda, de que dice que mañana ha pasado cuando llegue el documento. Pero qué bonito, oh, porque la señora Ana Melba es una profesora que el día 18 cuando puso su documento de reclamos, inmediatamente llegó a las manos de la comisión, pero el mío, ¿por qué no? O sea, qué beneficio, qué corona tiene la señora, ¿no? Una corona de oro, porque para que se le haya hecho valer toda esta documentación falsa, ha tenido pues mucho, mucho que ver algún factor de incentivo para estos miembros de la comisión, para el propio director de la UGEL 10, Guaral. Yo pienso que la respuesta ya lo tiene el director, su comisión, para ellos es una derrota. Yo sé que la comunidad guaralina se va a dar cuenta y es hora que ya no necesitamos ese tipo de personas. Y también, un llamado de atención para la señora Esmeralda, un representante que neutralmente debe trabajar para los profesores, pero lastimosamente ella también se ha parcializado y ha caído hasta el piso, porque a ella, lamentablemente, no se le debe ningún respeto, porque ella se ha parcializado y ha estado en los momentos que yo estuve en el momento de ganar esta adjudicación. Y yo, lamentablemente, también ella ha obstruido este tipo de, digamos, no pudo contra mí. Pero, sin embargo, yo lo voy a sentir mucho por la señora Esmeralda, de que esa es la manera de, digamos, de poder este parcializarse. Y yo me pregunto, señora Esmeralda, ¿cómo usted trabaja en su escuela? Usted trabaja con niños de primaria. Yo vivo en las paredes, ¿cómo pone usted justicia, principio, moral? Hipocresía, ¿no? ¿Qué tal hipocresía? ¿Dónde estamos? Doble personalidad. Y así no se trabaja. Ya todos los maestros contratados y algunos nombrados nos hemos dado cuenta de que usted trabaja a espaldas. Doble personalidad. Y yo le pido, por favor, tiene que cambiar, porque esto no puede continuar, señora Esmeralda. ¿Esmeralda qué? La señora Esmeralda es la representante del SUTE provincial, donde ella se ha parcializado... ¿Esmeralda Huerta? Se ha parcializado... Fuente Huerta, Esmeralda Huerta. Así es, se ha parcializado... Hay que decirlo con nombre propio. Así es. ¿No? Se ha parcializado por la profesora. Una vez más, ha caído abajo. ¿Qué lástima, señora Esmeralda Huerta Huerta? Ha caído abajo. Usted tiene que defender este caso. Por culpa de dirigentes del SUTE como usted, ¿cuántos profesores han ingresado al magisterio con documentación falsa? Hay muchos, muchos que están con documentación falsa. Por dirigentes como usted, señora Esmeralda Fuentes Huerta, porque no ha hecho usted la investigación ni ha hecho prevalecer los derechos que tienen quienes verdaderamente deben estar en el magisterio. Y es más, señor periodista, estando ahí como veedores, entonces, ¿para qué están ellos ahí? Para promover, para ver, para observar. Inclusive el padre Pepe, con todo el respeto que se merece, padre Pepe, muchas veces yo he ido a la iglesia para que usted ve esta situación. Sin embargo, también no se ha dado el caso. Lamentablemente, tenía que luchar contra una pared, contra un muro. Hoy por hoy, por causa de la señora Esmeralda, del SUTE provincial, por causa del director de la UGEL, su comisión, ahora estoy amenazada de muerte. El día martes he sufrido un accidente y me ha amenazado el señor John Meléndez, de las cuales me ha apuntado inclusive una pistola en la cabeza. ¿A dónde hemos llegado? ¿Quién lo ha generado esto? ¿No lo ha generado el director de la UGEL y la señora Esmeralda? ¿El señor Oruna del Colegio Andrés de los Reyes que estuvo como veedor? O sea, vamos a llegarnos a matar y voy a dejar bajo la responsabilidad de la señora Esmeralda, del director y de la comisión y del señor Oruna, a mi familia, bajo su responsabilidad. Y no me he quedado con los brazos cruzados. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Yo ya puse las denuncias ya en contra del señor Meléndez, ¿no? Porque en cualquier momento me puede ocurrir cualquier cosa y es más, voy a llegar hasta las últimas consecuencias, señor Esmeralda, y voy a tener que llamar un informe de parte de usted por no saber ser neutral al SUTE Nacional. Porque tenemos que sacarla a ella. Porque tenemos que luchar contra toda esta corrupción, señor periodista. Muchísimas gracias por estar aquí, Victoria Cutipachaco. Ya está usted ya con su resolución y esperemos pues que le otorguen la adjudicación de su plaza. Que se haga efectiva ya esta adjudicación y que empiece usted a elaborar, si es posible, desde mañana. Muchísimas gracias, señor periodista. Muchas gracias al señor Popillo Vejía. Dios los bendiga. Siga con esta empresa porque es uno de los medios de comunicación que de alguna manera desde el principio me ha estado apoyando. Gracias y que los éxitos continúen acá.